Nos vamos a la sexta en la otra cancha ya había salido campeón en la séptima B el equipo de San Agustín y aquí también el rival en la final social San Agustín y social que se ponía en ventaja tempranito y sorpresivamente a través de Macarena Araujo. Macarena Araujo ponía en ventaja social y lo festejaba y el equipo de nuestra ciudad fue más a lo largo de todo el primer tiempo lo buscó y lo buscó pero se vino en esta contra Florencia Casas de San Agustín ya vamos a ver y marcar la igualdad el 1 a 1 para las chicas de 9 de julio poco para hacer para Antonella Andriola con ese bombazo de Florencia Casas que marcaba el 1 a 1 y así en el segundo tiempo buscando los dos equipos va a terminar. Ahora sí vemos imágenes del complemento y vemos a las chicas de San Agustín que buscaban sí o sí por supuesto lograr marcar el gol que les diera la victoria pero Antonella Andriola con el pie salva social un corto para 9 de julio para las chicas de San Agustín que finalmente no termina en gol. Se va muy pero muy cerquita acá una más para social que por supuesto también buscaba el 2 a 1 final para azafar de los penales sin embargo no pudo ser y cruzó enterito el arco. Momento de los penales comenzó social con Aldana Marcilla que se fue afuera y ponía en ventaja y dejaba al revés el partido 0 a 0. Marianela Fernández para San Agustín y la pelota que pasa entre los pies de Antonella Andriola y pone el 1 a 0 para las de 9 de julio. Momento de Magdalena Marashi que si convierte el 1 a 1 para social la pelota pasa por los pies de Sol Maineri la arquera de 9 de julio. Ángeles Mato para 9 de julio y el 2 a 1 a favor de las chicas de la camiseta a Bordeaux. Momento ahora de social Carolina Ascaureguizar es la que ejecuta y es la que convierte y marca el 2 a 2 para social. Masamos ahora a otra ejecución de 9 de julio Nicole Maineri que marca el 3 a 2 a favor de las chicas de la camiseta a Bordeaux. Belén Durán ejecuta para social la mide y marca el 3 a 3 y lo festeja. ¿Cómo no? Porque las chicas seguían con chance a pura emoción en estos penales que definieron la sexta división. Trinidad y Turralde y excelente Antonella Andriola marca la pelota afuera y queda 3 a 3 el partido. Clara Francescuti para definir y Sol Maineri que lo evita y el partido que sigue 3 a 3. Festejan, no, espera un poquito que falta, todavía faltan más penales, estaba igualado en 3. Florencia Casas que la manda afuera, la que había marcado el gol de San Agustín en el partido. La no puede convertir el penal. Carolina Ascaureguizar que sí y social ahora sí, que pasaba adelante. 4 a 3, mete gana, erra pierde. Casas nuevamente Antonella Andriola que la manda afuera. Y social, campeón en sexta división, festejos y felicitaciones para las chicas. ¡Adiós! 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 ganar, con los penales ¿Vos, Clary, cómo la pasaste? No, yo re, salvo que me re el penal pero bueno, no, me encantó fue re difícil, pero me encantó y bueno, con todo el equipo ahora vamos a festejar Bueno, Mane, vos vení Mane, vos cómo la pasaste, te falso Bueno, la rompimos y bueno Bueno, vos, Belú, cómo la pasaste La pasé, la pasé Fue durísimo, fue fue un ida y vuelta, pero la verdad que estuvo muy buena y bueno, por fin logramos la victoria que era lo que queríamos Bueno, se lo dedicamos a Clarita Rodríguez y a Luz Rivera que nos vinieron a ver. ¿Y los penales, chicas para ustedes, cómo estuvieron? Los penales bastante peleados, por un momento no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno terminamos ganando nosotros Con la fe y la arquera y bueno, y todas las jugadoras Que venga a hablar la arquera Bien, estuvo buenísimo, hay ida y vuelta estuvo bueno, a mí me gustó y nerviosa ¿Los penales esperabas? No, esperaba ganar Esperábamos ganar Obvio, como explicó con los penales Sí, pero bueno Y ahora, a festejar ¡Vacancia! ¡Vacancia!